Quítenos de pantalla a nosotros, por favor, Ángela, y pónganos el video ahí. Cabe destacar. Háblenos del video. Sí, que Coto, antes de... Ahí está, mire, mire, de este video vamos a hablar. Este es un agente de la policía hondureña que se ha vuelto viral con un video que está bailando ahí... ¿Cómo se llama este baile? Reggaetón. Reggaetón. Perreo, dice la muchacha. Está perreando ahí con una muchacha. Y para los que nos escuchan en HRN, el muchacho que está perreando está vestido de policía. Sí. Está con su uniforme reglamentario. Están vestidos ambos, para los muchachos que están preguntando aquí y que los estamos oyendo en radio, ¿qué pasa? Un agente de la policía con su uniforme está bailando reggaetón con una joven, se besan... Tienen derecho, ¿verdad? Tienen derecho. ¿Pero aquí cuál sería el problema? ¿Qué anda con la indumentaria? Bueno, aquí está Eduardo Cotto con la historia real. Ya sabemos quién es el muchacho porque lo andaban buscando. Ya sabemos hace cuándo fue. Este video es viejo. Pero salió porque... Por despecho. Despecho, ya no están juntos. Bueno, que nos cuente Cotto. Don Eduardo Cotto ahora es hombre del periodismo de corazón. Don Eduardo, buenas tardes. Miren, en lo que me tiene usted Rosendo y Cristian, ¿ah? Haciendo periodismo de corazón. Bueno, esto es una telenovela, pero telenovela hondureña, ¿verdad? Porque lo que hasta el momento se maneja es que todo esto es producto de un despecho, de un corazón dañado. Este es el testimonio que hasta el momento este agente policial ha dado a sus superiores. El video, pues, es de hace un o más años, pero se ha vuelto viral en las últimas horas por una cuestión de despecho. Así que, don Rosendo, don Cristian, hay que portarse bien, ¿verdad? Porque miren cómo está terminando este agente policial. Estoy aquí con el vocero del Ministerio de Seguridad para la Zona Norte del País, su comisionado Ordóñez. Bueno, aún así está siendo investigado este policía. ¿Podrían haber medidas disciplinarias o lo podrían, como se dice popularmente, cortar de la Policía Nacional? ¿Qué es lo que se maneja hasta el momento? Buenas tardes. Eduardo, televidentes de TSEI, yo les bendigo. Muy buenos días, muy buenas tardes. Así es, la Policía Nacional ha tenido conocimiento de esta situación donde ha salido un video en las redes sociales donde, al parecer, un funcionario policial sale bailando un baile inapropiado, portando el uniforme de nuestra institución, el cual, pues, es incorrecto. Esta situación ha dado como a paso para que se realice una investigación de parte de lo que es Didapol y que se siga el procedimiento correspondiente. Si esta persona, pues, tendrá que ser llamada a lo que es a una audiencia de descargo para que divirtúe o obtenga lo que es reconociendo, pues, la acción y será Didapol, de acuerdo a la investigación que realice, la cual dará como resultado posteriormente y se lo hará conocer a la ciudadanía en general. Ahora, ¿cuál es la realidad de este video? ¿Qué es lo que él ha informado a sus superiores? Según lo que manifiesta el policía es que este video se filmó hace aproximadamente un año o tiempo atrás y él tenía, pues, de pareja a la persona que sale en ese video y él posteriormente dejó esa relación y ahora está con otra persona y supuestamente, por celos, se ha filtrado este video en el cual, pues, aparecen ellos con un baile inapropiado. Entonces, podríamos decirle, y aquí donde cabe este término, el despecho, el corazón roto que ha provocado que esta muchacha, pues, según lo que ha relatado el mismo agente policial haya hecho viral este video. Así es, eso es lo que podría decir esta persona. Bueno, como le digo, esto es ya una investigación que está en curso de lo que es Didapol, hará lo que, la investigación que corresponde, hará el proceso, el procedimiento que corresponde administrativamente y se llamará una audiencia de cargo y él podrá testificar todo lo que él sabe y que podrá salir, pues, bien librado de esta situación o tendrá, pues, la sanción correspondiente. Estamos hablando de que podría ser la sanción ser retirado de la institución policial o un castigo porque en este caso, pues, él es el perjudicado producto de que se haya viralizado este video. El pecado es que anda con el uniforme de la Policía Nacional. Así es, recuerde que portamos un uniforme, el cual debemos honrarlo, es una institución noble, una institución del Estado y que debemos portarlo dignamente. Si bien es cierto, esta situación es inapropiada, él lo está portando en ese momento y no es de acuerdo a lo que es el comportamiento de un funcionario policial. Todo esto está basado en que leyes y reglamentos y lo que es el Didapol se basará en eso para poder hacer el procedimiento correspondiente. Cuando se filmó ese video, ¿los dos eran pareja? Pues, lo que según él manifiesta en ese momento, así fue, que eran parejas en su momento. Y, bueno, entonces actuó de forma normal con su pareja, él, ¿verdad?, en ese momento. Eso es lo que se puede decir, pero recuerde, aquí lo malo de la situación es que está portando el uniforme de él en una institución que es del Estado y de la institución policial. Hágame, pero si ella lo publicó por despecho, ¿no le beneficia a él en su defensa? ¿Qué cree usted, su comisionado, Ordon? No, ahí ya lo que es lo que es el Didapol de hacer la investigación que corresponde y ahí no nos corresponde hacer una aseveración de esas. De acuerdo a la investigación es que se darán los resultados correspondientes. ¿No ha manifestado él si ahora tiene problemas con su nueva pareja? No, de eso no podemos, no, le ignoramos de ese sentido. Bueno, le he querido sacar, Roseto, y Cristi haga más información al subcomisionado Ordóñez, pero bueno, se mantiene él en las acciones que está haciendo el ente que investiga a los agentes policiales cuando son denunciados y en este caso con este video tan viral que es hasta el momento lo de este agente policial bailando de una manera muy exótica, besándose con una expareja que reiteramos, el video es de hace uno o más años, pero ha salido a relucir en las últimas horas porque él ha indicado a sus superiores que es un despecho. Cristian, Rosendo, pobre agente policial, ojalá le ayuden ahí a este ente que lo está investigando en defensa de lo que eso ya fue hace tiempo, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿qué opinan ustedes? Don Eduardo, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los videos, usted asegúrese cuando entre un sitio desaparecer este ejemplo, no dicen aquí, mire, le pasa por bruto, dice, y sigue otra palabra que empieza con P, ¿cómo va a permitir que con el uniforme lo graben? Él debió asegurarse que eso estaba ya claudicado, es un error tener ese tipo de videos por las leyes de Honduras con un miembro de la policía, ya le había pasado al del ejército. Nos dice aquí otro mensaje textualmente, va, déjalo vos, buen baile, dice, que castigan a los que trafican con drogas, avisó los que echando Cristian cubren un corazón golpeado. Bueno, no, 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 nos está viendo, imagino que está en la zona del progreso, el general, nos dice, eso no se puede permitir, y nos habla un general de la policía, el uniforme se respeta, no importa bajo qué circunstancias lo hizo, que le sirva de elección, ya sabe qué es lo que procede. Aquí nos dice otro mensaje, ahí no están bailando, prácticamente están teniendo relaciones. No, 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 no es cierto. En una instalación policial y con uniforme inmoral, yo solo le estoy leyendo los mensajes. No, pero es que hay que aclararle porque mucha gente cree, primero, le estoy leyendo los mensajes, ¿verdad? Se están bailando, sí, los muchachos ahora, ellos muchos viejos así bailan. Es que el mensaje que usted no escucha bien, el mensaje que me enviaron para eso, eso no es un baile, parece que estuvieran teniendo relaciones. Un viejito le escribió a usted que no puede bailar. Juan, aquí tengo a Juan y a Karen, son los muchachos que nos hay, ingenieros técnicos y Karen es periodista. ¿Bailan así o no bailan así? El perreo. Los jóvenes y los adultos que todavía se mueven. Algo que tenga problemas de huesos es que no va a bailar así.